¡Ay, cómo están hoy! ¡Ahí atrás, por favor! ¡Contájenme de esa alegría! ¡La necesito! ¡Dale! ¡Dale, bailes! ¡Mierda! ¡Sí, sí! ¡Aló, aló, aló! ¡Ay, qué movimientos, por favor! ¡Si tienen lo que yo estoy viendo! ¡Eso! ¡Taca, taca, taca! Me encanta tu remera. ¿Está linda? Sí. Está muy buena. ¿Qué qué? Che, a ver, me voy a bajar un poquito más. Buenas tardes. Está muy baja esta silla. ¿Quién se siente acá? Mar. Ah, Mar, claro. No le digas nada a Mar, que es de las mías. Hoy le dije, no te enganches, es calentona. Sí, sí, sí. Prende rápido la chispita. De putear a todas acá. A todos, olvídate. Buenas tardes. Buenas. Bienvenidos, bienvenidas. Ahí estamos en una. Exacto. BJ, bueno, ¿cómo estamos? Yo te digo, yo no sé, Omar, qué carajo nos dio. ¿Sabes que yo tuve vergüenza de escribirte? Pero me duele el abdomen. Pero, male. Tuve mucha vergüenza de escribirte, porque dije, yo creo que el profe no se debe sentir igual que yo, porque está redoneado. Y no me pude mover. Ayer tuve que cancelar entrenamiento. Omar, te mandamos un beso enorme. Sí, sí, sí. ¿Sí? Aparte, él supo, ¿sabés por qué? Porque ayer me manda a la mañana y me dice, Lea, ¿cómo estás? ¿Estás dolorido? Digo, hijo de... Me duele todo, le digo, boludo. ¿Tú todo? Me dice, no, porque es otro entrenamiento de lo que haces. Sí, me di cuenta, el abdomen nunca me dolió tanto. Y mirá que me mando abdominales. Sí. Pero ese bisagra que eso no... Ahora, ¿te diste cuenta que para trabajar los abdominales realmente hay que, por más de que en todos los ejercicios estás comprometida a la zona media, hay que darle específico a los abdominales para marcarlos, ¿eh? Sí, sí, sí. Es tremendo. Y cómo cuando... Es algo que me mata a mí cuando me sacan de mi zona de confort. De mi barrita, ¿viste? De mi gimnasio con polea. No, estabas hecho... Yo te vi. Mucho mierda. Y eso que te dieron el básico. Si hubieses hecho lo que hice yo... Menos mal. Amigo, yo detonada. Y no te quise decir nada porque dije... Después lo volví a ver en el programa y, hey, lo dimos todo. Hey, lo dimos todo. La cara nuestra... Quiero saber si en casa hicieron la rutina. A ver qué onda, cómo están, si están inmovilizados. Me contaba Omar que me dice, no, hay chicas que me mandaban videos entrenando en la oficina. Y yo digo, bueno, es nuestro público. Es nuestro público. Nuestro público, le digo, no, huevo, donde estén. Bueno, ellos agarran ahí en el subte, taca, taca, se ponen... Bueno, y hoy traemos una rutinita más... Hoy le quiero llamar como una rutinita más musical. Por eso estaba preguntando si había ahí bajada alguna de las listas que teníamos. ¿Se acuerdan? ¿Allá por 1920? ¿Tú no tienes esas las Taylor... Taylor no sé qué? No, el Techengue. El Techengue. No, pero ¿te acordás el DJ, el amigo de Manu que nos había armado? Ah, el Luquitas. Capaz hay alguno ahí. O el amigo de Manu. Ah, genial. Porque lo quiero programar al ritmo de la música para que nos... Como que saquemos para afuera la mierda. Sí. Tratá de uno tipo algo como para oxigenar el cuerpo. Sí. Hoy igual fui al gimnasio. Estamos con ganas de bailar hoy me parece. Hoy estamos con ganas de bailar. Sí. Sí, sí. Pero sí, sí. ¿Y si en vez de entrenarnos vamos a un after? No, no. ¿Cómo extraño DJ vegano? ¿No hay presupuesto para traerlas de vuelta? Hoy hablé con mi compañera vegana. Hay que negociar con Lelu. Hoy hablé con mi compañera vegana. ¿Te imaginas solo viene para DJ veganas Lelu? Sí. Está en Uruguay. El otro día me la crucé en TikTok que había subido un video de Armando la Valija. Está... Bueno, se mudó. Y la extrañé mucho. Sí. O sea, vi ese video. O sea, como que sabía que la extrañaba. Igual que al Gordi, ¿viste? Sí, obvio. Pero como que me la crucé ahí y fue como... Sí. Puta madre. Yo hablo todo el tiempo con ella, entonces no la extraño tanto. Pero ahora está en Uruguay descansando, ya se mudó. Se casa una amiga, ¿no? Sí, se casa una amiga. A mí me escribió porque necesitaba un colchón inflable, que era el que yo le había prestado. Ah, el de caso, sí. Le digo, pero ¿por qué? No, me estoy mudando, no tengo nada en casa. No tiene nada. Sí. Pero bueno, cuando lo hiciste, pasá. Y justo fue el temporal y no pasó. Mi hijo, después de Uruguay te... ¿Y dónde estará durmiendo? ¿En el piso? Bueno. Supuestamente iba el padre, creo. Ah, ok. Pero creo que no sé dónde dormirá Benjamín. Valentino. 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 Benjamín. Benjamín. Igual me encanta el nombre de Benjamín. Me encanta. Pero... Chicho. Le hubiese dicho chichi, chao. No sé dónde dormirá, chicho. Bueno, hoy es viernes. Hoy es viernes. Hoy, primer show de María Becerra en River. Upa, me invitaron y no voy a ir. Yo también estoy invitada, pero para mañana y mañana no puedo. ¿En serio? Estoy viendo si me puedo organizar. Porque yo tengo que ir a ver a la nena de Argentina. ¿Hoy sabés quién va? ¿Quién? Mili. Mili Adap. Ah. Ayer tuve reunión con las chiquis. Epa, ahí están haciendo algo. Sí, estamos haciendo negocios. Hoy que la entreno. Acá la voy a entrenar, le voy a sacar data. Acá le data animal. Cha-chan. Data animal. Data animal. Bueno, hoy tenemos... Ah, ¿sabés qué? Le dije que le íbamos a invitar. Primero porque quiere venir a entrenar. Sí. Porque ahora, claro, entrena conmigo, se siente canchera. Claro. Pero también está sacando un podcast. ¿Podcast se dice o polka? Polka. Polka es la de su arma. Polka. Que está haciendo... Entrevistas. Entrevistas. Y están muy copadas las entrevistas. No sé qué son, pero las escuché y me gustaron. Pero no sé cómo explicarte el tema. Sí. ¿Cómo podés...? Tipo, las escuché y me gustaron, pero no sé qué son. Es como raro, amigo. Es una capacidad de disociarse plenamente, ¿entendés? Increíble, es increíble. Es impresionante. ¿Ustedes dénse cuenta? Porque no se dan cuenta. Pero cuando vi a un invitado, yo... Uy, ¿qué? Me tenés podida. ¿Por qué está con eso? Ahora aprendió con los palitos chinos a tirar papel. Entonces, claro, se ve que... Eso es como Kung Fu Panda o algo. Adiós. Claro, ¿viste Kung Fu Panda? Sí. Porque creo que la rata es la que tira, ¿no? Con los palos. Sí. Pasa que se aburrió en el control y le damos un chiche nuevo. Sí. Aparte, ¿sabés qué viene en cebado del programa del 8? Que debe ser un quilombo. Sí, un quilombo. Entonces, como que... ¿No? Todavía falta para bajar. No se me va. Ahora vamos a conectar con nuestro interior ruso. Ahora te voy a sacar un oráculo en un instante y vamos a conectar. No, decía que cuando viene un invitado, fíjate que yo hago la pregunta y vos a las dos preguntas más hacés la misma que yo hice primero. Pero, o sea, la misma, ¿eh? Y el invitado es como que... Ah, otra vez la misma. Él dice que es este pelotudo, ¿no escuchas? Pero varias veces lo hice. Sí, lo sé siempre. Creo que Lelu habrá hecho columnas de... Lelu se te enojaba. Viste, ya lo pregunté. Cuando le dije lo del hombre verde, ¿te acordás que dije? Ah, ese... Pero amigo, te decía, ¿es real? ¿Se acuerdan cuando se puso así que estaba fatal? Estaba enojada. Estaba de los pelos ahí. Tremendo. Bueno, hoy es viernes, tenemos viernes de Solcito. Hoy viene nuestra hermana Solcito. George Baromilla es mi hermana. Sabés el tema que viene a tocar. Ay, sí. Y justo acá Rosa estaba diciendo, chicos, sé que esto no tiene nada que ver, pero Kate Middleton, la mujer del príncipe, anunció que padece de cáncer. ¿Vieron que se estaba especulando? Sí, pero ¿escuchaste lo que dije? ¿Estás como lea? Está viva, pero está metida para adentro porque está en tratamiento. Ay, qué tremendo. Ay, pobre. Bueno, y esto viene a colación de lo que vamos a hablar hoy, que es la depresión. La depresión. Sí. ¿Pasaste por...? ¿Qué? No, ¿no? ¿Quién no pasó por un...? Es que en realidad como quizás creo que no sé qué es, quiero escuchar bien qué es. Eso es lo que a mí me pasa, quizás yo te digo, sí la pasé, pero no sé bien el significado. Claro. Porque quizás pienso que es, no sé, como un malestar de uno o un... como que pienso que es más de autoestima la depresión. Claro. A mí me toca, pero bueno, hay que ver. Vamos a ver. Además, hay como muchas maneras de... como de exteriorizarla también. Hay un video que yo traje para mostrarle a Solcito que también tiene que ver con esto que se hizo re viral. Bien. Que vos lo vas a ver y vas a pensar que, ay, no lo quiero espolear, porque después soy como vos que... Todo este tema salió, que mi hermana lo trae, por el video de Osvaldo. Sí. Ah, claro. Ahí es donde, de ahí desencadena mi hijo, voy a hablar de este tema. Bueno, listo, dale, tráelo. Sí, me parece re importante. Importante también que hablemos para la gente que lo padece y que se anime a pedir ayuda, ¿no? Eso es lo que quizás... ¿Cuánta gente por miedo a querer pedir ayuda, no? Sí, a verse vulnerable. Sí. Y más, puede ser que quizás al hombre le cueste hasta más, porque yo creo que Osvaldo era como, ¿viste? Ni en pedo pido ayuda, yo puedo sola. Y es una cuestión social. El hombre todo lo puede. ¿Cómo va a llorar? Los hombres no lloran. O sea, hay una construcción social de eso que me parece terrible. Sí. Y después los padecemos también nosotras las mujeres, porque así son. Que ustedes son unas pesadas, que se quejan todo el día. No, querido, nosotros expresamos nuestras emociones. Ustedes se las guardan y las depositan en una pelota. Sí, es que muchas veces... A mí me cuesta como estar vulnerable. Como que no quiero... Estoy bajo y no, no, trato de estar arriba. No, no, no. Basta, basta de caretas. Basta de caretas. Si estás mal, estás mal. Si estás bien, estás bien. Y está permitido todo tipo de emoción. No hay nada bueno ni nada. Mirá, Lola Vientos dice, tengo depresión crónica. Uf, vamos a ver. Ahora vamos. Ah, ¿puede mandar mensajes? Ah, sí. Porque le dije a Sol que si se anima a responder mensajitos de la gente. Así que aprovecho. Si quiere mandarnos audio mejor, que queremos escucharlos. Si no, los vamos a estar leyendo. Pero al 11-2-3-9-7-6-6-3-1. Repito, 11-2-3-9-7-6-6-3-1. Y aprovecho para decirles que hoy, al final del programa, 16.30, si llegamos a los mil likes, vamos a estar sorteando una remera de nuestros amigos de Maldito Paparazzo. Que el lunes traemos la remera de los ganadores, ¿eh? Sí, y yo quiero ir a buscar los míos, me tengo que armar diseño. Sí, porque la gente me está preguntando, ¿viste? Hay dos que le debemos la remera y no las voy a buscar. Yo no sé cómo se manejan ustedes, yo voy a fingir demencia. Esto es muy raro. Sí, esto es muy raro. No, si no puedo ir yo. Hay unos sobres que van y vienen. Sí. A buscarla, pero alguien va. Yo ya te dije, yo no tengo problema. Bueno. Porque las paso a buscar yo cuando vengo para acá. Dice Juan que va y se lleva a las tres. Sí, háganse cargo. Yo fingiré demencia, yo solamente. Pasa que la gente lo pidió y bueno, se lo mandé. Ya están hechas, las tengo que ir a buscar nada más. Eso iba a pasar, pero, viste, los tiempos. Y pero mandemos una motito de última. No, que acá 10 cuadras. Puede Lelu correr 10 cuadras si está entrenando para los 42. Ok, hay mosquitos. Bueno. Ya hay un mosquito que está dando vuelta acá. Así que, sí, si hoy llegamos a mil likes. Tirale un papelito. Si hoy llegamos a mil likes, sorteo de Maldito Paparazzo. Nos escriben. También tenemos entrenamiento. Hoy vamos a hacer, quiero bajar un poquito de los abdominales y quiero hacer algo específico de glúteos. Quiero estrenar mis banditas rosa. Upa. Tenemos banditas tovilleras que nos trajo Ro y nos va a traer la barra olímpica. Espectacular. Así que prepárate. Así que algo más específico de glúteos mezclado con un poquito de aceleración voy a hacer. Dale, mi copa. Para hacer un, para no irnos hechos cajeta como los otros. Quiero, como hoy es viernes, se estrenó un tema nuevo de mi ídolo. Ah, lo escuchaste. Me encantó. Viste que yo no soy del cuarteto. Muy bueno. Aparte, fusionados los dos, me encantó. Y te traje el video como para que lo veamos un ratito. A ver, podemos reaccionar. Podemos reaccionar al video de Ulises y Lurra, ¿no se dice? Lucra. Lucra. Qué boca enorme que tiene ese hombre. Sí. Mirá, esto ya. Esto ya ha preparado el pernet. Esto es muy moviendo la cadera, ¿no? Sí, ¿sabes qué sí? Sí. Me gusta Lucra, quiero que lo sepan. Quiero hacer el disco componente. ¿Hay? Sí. Bueno, dale. Aparte, fácil. ¿Cómo es? A ver, enséñamelo. Acá dice. Me puse la camisa, me puse la tapa, me puse la tapa, me puse la tapa y le puse a hacer así. Ok. Pero, imagínate que con onda. Me hace... Me mata, me mata ese vaso cortado. Bien. Ay, me encantaría que me gustara el pernet. ¿Te gusta? Ay, a mí me encanta. Aparte hace... Bueno, no sé qué decir, hace bien porque no hace... Pero es digestivo. Mi mamá se tomaba una tapita después de comer. Ah, ¿sí? Cuando era chica, sí. Ah, re alcohólica. No, pero mi abuelo se lo daba. Ah, vos también, ¿viste? Sí, era como que se usaba. Sí, se usa. Es que es de una planta el pernet, de... No, es que es de una planta esta de... Ah, sí. Una mezcla. Una mezcla. Es como una patalgina con alcohol. Exacto, es como una patalgina. Ahora, ¿el pernet es sargento? Eh, de italiano, sí. Italiano. En realidad, ¿el primero fue sinsano? No. O pernet branca fue el primero. Sí, sí, sí. Sinsano es como un aperitivo, creo. Sí, un vermut, ¿no? Un vermut. Un vermut. Me gusta el vermut también. Ay, el vermut es riquísimo. Quiero bailar. No voy a bailar desde 1920 y no tomo alcohol desde... Ah, sí. Primero de enero. Sí, estoy en esa. Sí. Vamos a salir a bailar, vamos a ir a la Brecht con Puma. ¿Pero qué decís? No, posta, no fui nunca. El otro día me habló de... Pero, pero no seas ridículo, boludo. Te voy a tirar el bocalete en la cara, me haces enojar. La vamos a llevar a mi hermana, que deja el nene y que venga mi hermana también a la Brecht. Que deje el nene. Sí, yo feliz, pero ya es la tercera vez que me plantás. Dos veces a la Brecht y el cumple del gordi. Me mata que el día de la Brecht que habíamos ido, que fue también, justo llovió, parece que a propósito, y me había mandado un mensaje nata de Puma y me había dicho, ¿dónde estás, Lea? Que necesitamos las fotos. Dos de la mañana. No, seas el boludo, te apaga el teléfono y no te contesta más. Yo también, lo del gordi el otro día te intenté. No, pero el gordi era mucha lluvia, igual me, pobre, tenía que haber ido. Cállate, cualquiera. Estuve mal. Hiciste cualquiera. Ahí sí, estuve mal. Cualquiera. Bueno, tenemos tendencias del día. Sí. A ver. Voy a empezar yo. Dale. ¿Sí? Para que quiero ver con cuál arranco. A ver. Ya no me acuerdo. Ah, la de cuando tenga una pareja, ¿seré feliz ese? Sí, ahí es re lindo. Todo tiene que ver con la pareja porque estoy en un momento re introspectivo. Acuérdense, luna llena en Libra. Así que estamos conectando un poco con los vínculos, todo. A ver, ¿lo podemos ver? Dale. Cuando comienza una relación, dice, esta relación va a ser excelente. Va a estar controlada y va a estar feliz. Cuando ya sabemos que la relación te expone a traumas y te expone a heridas, y las relaciones te van a hacer transformar. Y la relación se me transforma. Es un puñetero curso, un cursazo, es una relación. Sí, es que la vida es así. Por lo tanto, cuando hay algo en la relación que no me está gustando, cuando hay algo en la relación que me molesta, cuando hay algo en la relación que yo, y lo freno, por el miedo la abandono, por el miedo el rechazo, por el miedo el cambio. Lo que hago es, es como un volcán, que en vez de que hiciera una pequeña erupción, para que se transformara un poco, lo contengo, lo contengo, lo contengo, lo contengo, lo contengo, lo contengo, hasta que esto se me desborde y explota, y terminamos explotándonos mal. Nos destruimos. Pasa, ¿eh? Sí, arre, sí, creo que sí. Sí, la verdad que pasa. Creo que me reinterpeló, mal. Es eso. Qué miedo enfrentarnos a... Ahora, no salta el video a propósito, porque yo el otro día venía con un tema, pum, empezaron a sacar click. Sí, amigo, obvio que nos escuchan. Ah, el almonismo ese. Sí, nos escuchan. ¿Vos qué trajiste? Pará, ahí lo tengo. ¿Lo mataste? Che, no. No, tenés que venir con los palitos, Ruso. Mirá, mirá. Ay, odio ese ruido, me hace daño. Yo, ¿qué traje? Mirá, traje uno, poné el de Juan. Juan Frenta. Frenza. Ese que traje. Chicho. El de Chicho. El de Chicho, bueno. Este me saltó. Ey, está mirando. Boludeces, pum, me salta este. Digo, listo, lo voy a tener. Este, no, no, ese no es. Yo tenía un perro. Ese será tuyo. Cuando una persona te cuenta que algo que hiciste. No, ese tampoco. No, ese es mío. El de, el otro. El de Chicho. Al lado de la grilla, arriba de la grilla está. He tenido varias personas. Aquí en México tuve a una de mis mejores amigas. Otra vez. Es por lo de la depresión. Para mí me escuchó que estaba hablando con mi hermana justo el tema. ¿Has conocido a alguien o has vivido que es tener a alguien cercano con depresión? He tenido varias personas. Aquí en México tuve a una de mis mejores amigas con depresión. Y me gustaría decir algo. Creo que no nos enseñan a saber cómo tratar a alguien con depresión. No es tan sencillo. O sea, no nos enseñan a cómo salir de una depresión, pero tampoco nos enseñan a cómo tratarlo, ¿no? Porque yo recuerdo que mi amiga me decía, ayúdame, sácame de casa. Entonces yo iba ahí con mis mejores intenciones y me decía, es que no quiero, no quiero. Y esto era como un conflicto, ¿no? Y decía, a ver, me estás diciendo que te ayude, pero no te dejas ayudar. Pero yo también entiendo ahora que ella no sabía hacerlo de otra forma, ¿no? Es duro también para la gente que está al lado. Porque evidentemente nadie quiere ver mal a su madre, a su amigo, a su hermana, ¿no? Entonces, de repente, ¿cómo tratas a esa persona? O sea, ¿cómo tratas a una persona que no te escucha, no te ve? O sea, estás muy metida en sus propias emociones. ¿Has conocido a alguien? Ay, sí, total. Ahora, posta que hay veces que a mí me ha pasado con amigos que no sabés qué carajo hacer. No, por eso. Porque la depresión te mete para adentro, digamos, no querés salir, no querés hacer nada. Sí. Vas a buscar a esa persona. Bueno, che, vamos al cine, vamos a esto, vamos. Sí, no. Tampoco podés. Entonces, ¿cómo que qué haces? Como que le sostenés la vela, como decían. Sí, para mí es de que él o ella sepa que estás ahí y que, obvio, que no te vas a ir de su lado y que cuando ella lo sienta, estás acá. Tampoco hay que tratar de decir, dale, vamos, vamos, arriba, 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 ¿no? Porque tampoco es como también disminuir un poco lo que estás sintiendo, ¿viste? Como, no llores, no llores, vamos, arriba, ¿no? Para la depresión, eso es una de las cosas que le quería preguntar. Bueno, ahora le preguntás a tu hermana, a mí no me preguntan. Es peligrosa porque te puede llegar a vos querer tirarte de algún lado. Todo, todos los problemas de salud mental son peligrosos porque te pueden llevar a destruirte 100%, pero ahora lo vamos a hablar con nuestra especialista. Yo tengo otro video también, ese que habían pasado antes. A ver. Ahí va. Cuando una persona te cuenta que algo que hiciste la lastimó, no está buscando tener un debate de si tiene derecho a que eso le lastime. No está preguntando si exageró o si no exageró. Lo que esa persona está buscando es que tú entiendas qué tipo de cosas le lastiman para que evites lastimarle de la misma forma en un futuro. La cosa no se trata de, ¿tengo derecho a que esto me duela o no tengo derecho a que esto me duela? No. Se trata de, oye, esto me duele. ¿Crees que podrías intentar evitar hacerlo en un futuro? ¿Crees que podríamos llegar a un acuerdo de cómo hacer que no toques esta herida que tengo? No es mucho pedir. No es mucho pedir. No es mucho pedir. No es mucho pedir. Posta que sí, ¿eh? Bueno. Te digo que con los videos como que me dejan medio recalculando algunos. Y cuando lo vemos, lo vemos de frente, es como que decís, claro, es re por ahí. No sé si les pasa. Quiero que pases el, porque lo vi. ¿Qué? Me anticipé, no, no. El que pasé, el que mostré. Pero ese lo ponemos antes de ver a Sol, sí. ¿Quién? Este, ah, acuérdense, hoy es día de Playlist Infinita que elijan ustedes. Sí, vos, que estás en tu casa, que estás en la oficina, que estás donde sea que quieras estar. Elegínos un tema bien arriba, por favor. Mati, elegite un tema. Mati, le tengo fe. Ok. O la, que sea, pero que sea bien arriba. Sí. Hoy es viernes, así que un tema bien arriba para la Playlist Infinita, que en un ratito arranca. Pero antes, antes, vos tenés algo ahí que a mí me interpela mucho. Mirá, justo estaba. A mí me interpela mucho y me encanta. Estaba armando algunas cositas. Y bueno, acá tengo. Nuestra queridísima Samsung Galaxy Book 3 Pro. Está increíble, la verdad. Súper rápida, súper ligera y súper potente. Aumenta tu productividad con el procesador Intel Core de última generación para un máximo rendimiento de tus tareas. La batería dura un montón. La podés cargar con el cargador USB-C, que es el mismo del celular. Y tiene carga rápida también. Además, podés ver todos tus contenidos, como estamos en una, en una resolución 3K. Va a ser una experiencia cinematográfica y sin interrupciones. Entrá ya en samsung.com y conoce muchísimo más. Muchas gracias a nuestros amigos de Samsung. Me encanta esta, pero la oliviana. No, no, esta te la metas en la mochila ahora. Aparte entra justo en la mochila, ¿eh? No pesa nada, está espectacular. Bueno, y le seguimos pidiendo cosas. Tenemos 165 likes. Amigues, arriba. Un montón. Arriba, ¿qué un montón? No, por eso. Tenemos 5.500 personas. Ah, 165. 165. Y 2.000 personas ya tienen que empezar a poner like. ¿Qué 2.000? 5.500 tenemos en ese momento. Hay 5.500 y tenemos 165. A los 1.000 likes se va la remera, entonces. Se va la remera. Se va la remera. Y acuérdense que en media horita arranca el entrenamiento. Así que vayan preparándose, vístanse cómodos y se sientan a escuchar a nuestra queridísima Amiga de la Casa Solcito. Exacto. Bueno, vamos Playlist Infinita a ver quién dice. Ah, acá dice Los del Espacio. ¿Pero qué es lo de Los del Espacio? Ah, la canción. Ah, una de los noventas con el tema de dibujos animados. No, eso no. No, esa no. La Morocha. La Morocha. La de los... Ah, hoy. No, basta. Basta de Cuarteto. Póngame otra cosa. ¿Los del Espacio? ¿Los del Espacio? Vamos con esa. Vamos, dale, esa me gusta. Dale. Que hoy toca María también y María está ahí también en los del Espacio. Vamos, viernes. Arriba. Dale, vamos con lo del Espacio. Vamos, vamos, vamos. Digo que va a estar espectacular lo de... Lo de María Becerra. Sí, ya sé. Ya lo sé. Bueno, Mati, acá está para vos. Arriba ese viernes. Invito a dar una vuelta con los del espacio. Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio. Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio. Esta noche yo te robo y cerramos el caso. Uh, uh, uh. Espere todo el día que la noche caiga y ahora. Uh, uh, uh. La noche no termina. Hasta que el sol salga Que en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet Lo hice 70 a 30 El party revienta Que en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un Fernet Lo hice 70 a 30 Y el party revienta Se fue con los del Space Vino pa' la casa sin Waze Para verme face to face Llamelo K, llamándome location Le pone triple X como explantation Hicimos un after en la house Bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse más Mi amor ¿A dónde nos vamos? Te llevo a Miami A pasar el verano A un lugar lejano Tú y yo mano a mano Tú eres del espacio Tú iré de otro plano Ese culito me lo estudié Como para una tesis Como está tan buena o tú estás crazy Conquita territorio cuando sale con la bestia Róbame un besito pa' la selfie Es profesional, está jugando en primera La baby está internacional La conocen afuera Lo supiste, mami En qué momento ganaste esta carrera La velocidad le gusta No pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Humo Le gustan argentinos Quiero un campeón del mundo Me invitó a la pista Me invitó a la pista y es donde la mato Él me dijo ya supiste y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, esto no sale innato Todos miran por qué llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos este aire Aprovechame esa eternidad Nunca le des de gusto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantía Te muerté fatality Siempre si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza quedan Vezca, malcó, el playa y arena Vezca, malcó, el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta No sé que te tenta Me pediste un Fernet Delice 70 a 30 El party revienta Llegamos y se caen los chitros Todo sudado, apretadito Este party está maldito Estamos a fuego, estamos a nitro La presión subió Subió, hace calor Dame otro show Que esta noche pa' meterle agresivo Los CEO del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos Este agresivo Los CEO del perreo Aunque no miren feo Sabe que lo rompemos Mami, tengo lo de después Vamos a haría dos, dos, cinco, tres Pa' terminar lo que empecé Díselo cuando te besé A mí me encanta ver como lo aprendes Conmigo el party nunca se suspende Si es la más casa Soy su bartender Y paso a mi hija Al cabrón que la atiende Las 4 a M Las 5 a M Con esa bebé Yo no frené La invité al after Porque se parte Qué bueno darte Y date otra vez La llevé pa' Neko Y queda mando el sur Ahora está pidiendo Que la sume al tour Tomando algo rosa Que no es más sin boom Estamos ready Y la luna llena Y con tu mis perros Salimos a cazar Si el party se pone Y prendemos blon Y alguna gata Se me va a pegar A pegar Cámara lenta Te pegaste conmigo Ay, no vivo La parte de María ya pasó, ¿no? Sí La cantará hoy Todo apretadito La cantará en River Para mí van a estar Van a estar todos Todo el espacio Ahí está Porque es muy Es muy importante para ella Ah, no estás Emilia Sabés que Justo yo entré en una chica Que es muy amiga De uno de los De guitarrista de ella Y dice que Es increíble El show que va a armar Yo la vi en Mar del Plata Te huele a la cabeza Sí, sí Es que son dos temones Es imposible Lo que pasa es que están Medios Quejosos los fans Porque no puso pasarela No sé Pero bueno No, que la pasarela Viste como tenía Taylor Swift Que por lo menos En el campo Lo sentías más cerca Por ahí por eso Claro Bueno, vas a ver Bueno, hay que ver Quizás ponen como Como hizo en su momento Maná en México Creo que una vez que lo vi Que llevó como un Ah, que se iba trasladando Se iba trasladando Ay, qué lástima Que no puedo ir Ojalá me pueda acomodar Para ir Vos no podés ir hoy Pero sí podés ir mañana No, mañana no me invitaron Me invitaron hoy Ah, porque capaz podemos cambiar De marcas Te paso la mía Yo te paso la mía Es buena, eh Podemos hacer eso Bueno, después charlamos Después hablamos Bienvenida a nuestra silla A nuestra hermana A nuestra amiga de la casa Solcito Pérez Vamos Esta Pérez salió bien Esta salió correcta Bueno Hoy tenemos un temón Que ya nos veníamos Preguntando cosas y todo Y a mí me gustaría arrancar Con un video Que se hizo muy viral De este tema Que a mí me llamó Mucho la atención Porque Bueno, ahí te das cuenta Que no entendés mucho De la depresión Y qué es No sé si lo tenemos por ahí Para pasarlo El que yo mandé El otro que mandé Que era para las tendencias Pero dije No, quiero que lo veas Solcito A ver si está por ahí Que me parece que Con esto Vas a decir Claro Sí Es difícil entender La depresión Qué es depresión Qué no es depresión Ahí está ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Oh, gracias ¿Cómo estás? Dios mío Es emocionante ¿No? Gracias Bueno Bueno Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Sí 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 Buenas noches 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 Ay, qué es que lo ven, me hace llorar, boluda. Ah, quedó muchísimo. Al principio decían, no, no estaba entendiendo la... Bueno, ¿viste? No puedo hablar, lo dejo en tus manos. Bueno, es un temón. Y antes de empezar, está buenísimo usarlo como disparador. Y está buenísimo también decirle a todas las personas que nos están escuchando y que nos están viendo que la depresión es grave. Es un diagnóstico grave. Quiero decir con esto, que tiene que ser evaluada, tiene que ser diagnosticada y tiene que ser tratada por un profesional. Uno no puede autodiagnosticarse de depresión porque escucha en un podcast o porque lee un libro o incluso porque está escuchando hoy este programa. Una pregunta, Sol. Justo le pregunté a Mel que hablábamos, ¿qué es la depresión? ¿Hay algo que... ¿Cómo te das cuenta que esa persona está pasando por eso? La depresión es un trastorno del estado de ánimo. Y como decíamos recién, como todo trastorno, tiene que ser diagnosticado. Uno puede, por supuesto, tener sospechas o cuestiones que hagan que se enciendan alarmas y que uno diga, che, para, no estaré pasando por esta situación. O quizás personas que tenemos alrededor nos dicen, hace tiempo no te veo bien, o hace tiempo te veo decaído, o hace tiempo estoy notando que no tenés las mismas ganas que antes tenías de hacer las cosas. Pero todas esas son alarmas que se encienden. ¿Para qué? Para consultar con un profesional. Y esto tiene... Hoy me propuse como subrayarlo mucho, porque escuchamos tan livianamente que se habla de depresión. Y se confunde tanto la depresión, por ejemplo, con la tristeza. Todo el tiempo escuchamos, pasé por un cuadro de depresión, o me siento depresiva, o me siento deprimido, ¿no? Y no es un diagnóstico para tomarse a la ligera. Es como uno se lo toma y se lo autodiagnostica. Sí, sí, sí. Como que, bueno, sí, estoy pasando por una depresión, pero... No, y es difícil también, por un poco lo que me hizo abrir los ojos este video, de que quizás no todas las señales son las mismas, ¿viste? No. Como que uno puede estar... Siempre pensás que el deprimido tiene que estar así tirado, y no hablando con nadie, por ahí hay otras señales que no nos estamos... Que no las vemos, y eso es lo que me asusta. Totalmente. Quiero contarles que hay tres características o tres expresiones, ¿no? De este tipo de cuadros, que son como quizás las que generalmente aparecen, ¿sí? Esto no quiere decir que sean las únicas posibles, ni quiere decir que a todas las personas les pase o les pase lo mismo, ¿sí? Pero las tres expresiones más características son, en primer lugar, una tristeza muy intensa, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Una tristeza que verdaderamente a uno le cuesta muchísimo poder salirse de esa situación, ¿no? Los pensamientos son generalmente con un tinte catastrófico, ¿no? Esta cuestión de nada de lo que haga me va a sacar de esta situación, ¿no? Abatimiento, desesperanza... Es la frase, se me viene el mundo abajo. Exactamente. ¿Puede ser por una muerte de algún muy cercano? Bueno, hay momentos depresivos, hay estados depresivos y hay depresión propiamente dicha. Ah, qué bueno eso, porque justo estaban preguntando si tiene cura la depresión. Sí, es mucha información, ¿no? Sí, sí, sí. Y vamos a ordenarla, pero decirle a esta persona que está preguntando, sí, claro, la depresión tiene cura, de la depresión se sale. El pronóstico es súper alentador. Personas que son evaluadas, diagnosticadas y tratadas como corresponde, con tratamientos serios y comprometidos, en un 80 o 90%, fíjense que son muy altas las cifras, las personas salen de estos cuadros. Entonces, todo aquel que nos está escuchando y que está pasando por un cuadro que puede ser similar, porque aún no está diagnosticado, o que está diagnosticado con depresión, que sepa que se sale, que tiene cura y que con un tratamiento acorde sale adelante y recupera su vida. Sí. Y está bueno esto que decís, como que empieza como con una tristeza, pero todos tenemos momentos tristes, pero hay momentos en los que no podés levantarte de la cama, literalmente. Exactamente. Por eso decíamos recién, hay momentos depresivos donde uno se siente, como decimos acá en Argentina, un poco bajón, que se siente pinchado, que siente que por ahí hay un pensamiento recurrente que lo tiene angustiado, que lo tiene agobiado. Pero, ¿qué pasa? Después de ese momento eso se resuelve, esa situación pasa y uno sale y se pone de pie de ese momento. Después está el estado depresivo, que puede estar desencadenado, sí, por la muerte, por ejemplo, de un ser querido, un estado de duelo, que quizás es un poco más prolongado, que está caracterizado por esta cuestión de la tristeza intensa, pero que se transita, pasa y se va. Y después está la depresión mayor, que es esto que les contaba al principio, el trastorno del estado del ánimo. Y me quedé con la primer característica, que es la tristeza, pero no la tristeza como la conocemos todos, que es una emoción universal, que es habitual y que en algún punto es saludable, que muchas veces podamos sentirnos tristes. No se trata de reprimir las emociones, hay emociones que tienen mejor prensa que otras, pero todas son necesarias. Son necesarias porque, bueno, no siempre estamos felices. Hay veces que estamos tristes y está buenísimo poder, hoy los escuchaban, que hablaban algo de eso, poder decir, hoy estoy triste, hoy no me siento bien, hoy necesito ayuda, hoy solo siento que no puedo. Si vos acumulás todo eso, ¿es peor? Por supuesto. Todo lo que se acumula en algún momento explota. Y cuando explota probablemente nos desborda. Y cuando nos desborda, nuestras herramientas no alcanzan. Y ahí es donde sentimos que solos no podemos, que necesitamos ayuda. En el mejor de los casos y en un panorama más alentador la pedimos. Como hizo Osvaldo. A mí me sorprendió cuando lo escuché, justo lo hablamos con Solcito, por eso trajo este tema, me sorprendió mucho verlo tan vulnerable. A una persona que yo la tenía como que importaba todo un huevo y que... Sí, pero yo creo que siempre lo vimos en ese estado porque también estaba bajo efectos. Creo que la depresión también te lleva a ciertas adicciones, ¿no? Y a tener que apagar la cabeza con estupefacientes o alcohol o lo que sea. Anestesiarse. Entonces por eso también lo veías como súper... No siempre, digamos, no es lineal, ¿no? No, no, pero te puede llevar. Pero puede, por supuesto, ¿no? O necesitás apagar esa... Y lo que pasó con Daniel Osvaldo, que para la gente por ahí que no lo conocen, es un exfutbolista, que haya podido abrirse de esa manera, independientemente de lo que cada quien pueda pensar de él, ¿no? Digo, tomando este recorte, esto que él hizo puntualmente, que fue hace menos de dos semanas, subió un video a sus redes y contó que está pasando por un momento de profunda depresión, que como vos decís, lo llevó a recaer en consumo problemático de alcohol, de drogas. Y hay algo que él dice que me parece que caracteriza muy bien a la depresión, que es, siento que la vida se me está yendo de las manos, ¿no? Que es fuertísimo de escuchar, pero que es el tinte, es lo que tiñe al cuadro depresivo. ¿Eso es lo máximo? Como ya cuando vos no manejás tu vida, ya está. Sí, cuando no tenés esperanzas, cuando sentís que hagas lo que hagas, que no importa lo que pase, vos vas a estar igual. Y eso es súper triste. Imagínense que todo el tiempo estamos como, digo, la vida es proyectos, ¿no? Digo, y nos conectan quizás esos proyectos con cuestiones vivificantes, con ganas de disfrutar, con el deseo de progresar. Todo eso en un cuadro depresivo no está, no está. Entonces la persona empieza a tener pensamientos muy, muy catastróficos. En algún punto también, ¿no? Puede empujar a la persona a quitarse la vida. Sí, yo me acuerdo cuando salió 13 Reasons Why, ¿te acuerdas? Sí. Esa que también fue como una, si bien era una serie re adolescente y como re estética y todo, tenía una temática muy fuerte, tiene una temática muy fuerte, y que habla de eso, de más que nada en los adolescentes, de cómo empiezan a sentirse cuando, por razones del bullying, cuestiones de, ¿viste cómo se hablan entre los chicos? Creo que está cambiando un poco, pero igual sigue habiendo como toda esa cosa. Y por ahí en ellos lo identifico mucho, en el sentido de que, claro, se empezó a sentir así porque los compañeros le hacían bullying, porque por esto, por esto. Pero en los adultos, ponele, en mi vida, yo tuve un momento que realmente no podía salir de la cama, que también caí en consumo excesivo de alcohol, que me llevó a enfermarme con neumonía. Yo mientras tenía que seguir trabajando, tenía que seguir parándome arriba de un escenario y sonreír. Y fue re duro ese momento. Y es como que también me siento de, ¿pero qué es lo que tanto me pasa como para sentirme así? ¿Qué es lo que me está pasando para no poder levantarme de la cama? Y es tremendo cuando no podés identificar eso. Por supuesto, yo no soy una persona que se guarde las emociones, ya lo saben. Y enseguida pude pedir ayuda. Pero es muy difícil cómo abordarlo, porque también te da, a mí me daba miedo decir que estaba en un estado depresivo. Porque obviamente me conectaba con la muerte, absolutamente. Sí, y esto, yendo un poquito a lo primero que decías, la serie y las cuestiones problemáticas que cada quien tiene, las suyas, las propias, que muchas veces se desacreditan. Que las otras personas no nos dan lugar a poder sentir lo que sentimos. Pasó algo con Tini esta semana, donde ella dice, bueno, a ver, por gente como vos, porque que desacredita, ¿por qué no me puedo sentir mal? Porque soy exitosa, porque soy famosa, porque soy hegemónicamente hermosa, porque soy buena cantante. ¿Por qué? Porque no me puedo sentir mal. Claro, es lo que me pasaba a mí, que yo decía, claro, en la serie lo veo re reflejado, porque a ella le hacen bullying, le dicen esto. Y yo, o sea, porque no sabía qué me pasaba. Y, dale, nena, tenés todo para ser feliz, déjate de joder. Y no lo podía manejar, y es horrible. Y es horrible porque verdaderamente uno siente que no tiene las herramientas para poder manejarlo. La depresión conecta muchísimo con la falta de motivación, con la falta de ganas, con la falta de deseo. Una vez un paciente me dijo algo que siempre me quedó resonando para pensar la depresión. Él me dice, todo el mundo me dice, levantate, dale, vos podés, hacelo, no le estás poniendo voluntad, te faltan ganas. Me dice, imagínate que una persona que tiene la pierna quebrada, le diga, anda, le salta, corre, vení, anda. Me dice, ¿se lo dirían? ¿Se atreverían a decirle a una persona que tiene la pierna quebrada que haga todo eso cuando no puede, cuando tiene una sola pierna disponible? Bueno, en la depresión, ¿por qué? ¿Por qué la gente se comporta de esa manera? Lo único que consigue es llenar de culpa a la persona que está pasando por esa situación. Porque dice, ¿por qué? Y yo debería de poder. Y sí, es verdad, me tendría que, tengo todo para ser feliz, pero no puedo. Me re resonó lo que dijiste de motivación, porque también fue una etapa en la que yo estaba terminando de tomar la decisión de dejar la banda. Que era como, me sentía en piloto automático y que era algo que ya no me hacía feliz. Y nada, ¿cómo voy a decir si tengo trabajo? Tengo que ser una afortunada. ¿Cómo me voy a quedar acostada en mi cama, haciendo la plancha, sintiendo lo que siento? Si esta sociedad tiene que estar activa todo el tiempo. ¿Viste? Como una presión social de eso. Lo de Tini también fue espectacular. De dale, ¿cuál es tu problema, nena? Da, que no llegas a fin de mes, dale. No, boludo, somos todos personas con realidades diferentes. No pasa todo por ahí. No pasa todo por ahí. Totalmente. La depresión es salirse del mundo del deseo, ¿no? Y hay algo que caracteriza un montón, y es el tercero de los tres que les comentaba. El primero es esta tristeza absoluta. El segundo es la falta de motivación. Y el tercer síntoma o la tercera expresión más característica es algo que en psiquiatría, en psicología, llamamos anedonia. Que es la imposibilidad. Fíjense que hablo de imposibilidad, ni siquiera dificultad. Es una imposibilidad, una incapacidad de sentir placer, de conectar con el disfrute. Esas cosas que antes disfrutaba y me gustaban y las hacía con gusto y con ganas, hoy no me generan nada. Si antes disfrutaba de ir a entrenar, hoy me da lo mismo. Si antes disfrutaba de una cena con mis amigos, hoy me da lo mismo. Si antes disfrutaba, digo, todo lo que antes disfrutaba y vivía con pasión y con emoción, hoy no me genera nada. Es como que te empezás a encerrar vos en tu burbuja. Exactamente. Mirá, Lola acá dice, es horrible sentirse que no valorás la vida y en realidad estás enfermo. Tengo depresión desde muy chica, estuve muy negada a querer volver a estar medicada y estuve un año sin consumir alcohol. Todo sano, dejé la marihuana también. Bueno, ahora con las pastillas me siento mejor. Igual soy una persona muy activa y súper alegre. Hago humor todo el tiempo con esto porque siento que sirve. Entreno mucho, tengo psicóloga y psiquiatra porque también padezco trastorno de ansiedad generalizado. Gracias, chicos. Yo también estoy acá para ustedes. Está bueno que puedan contar un poco sus experiencias. ¿Y hay audios? ¿Te bancas a bancar algunos audios? Obvio. ¿Hay audios de las personas? Vamos. A ver. Hola, buenos días. Yo le quería hacer una pregunta a la psicóloga. ¿Cómo identificar cuándo uno puede estar cursando un cuadro depresivo? Como para estar atentos. Gracias. Qué difícil eso, ¿no? Bueno, esto que decíamos al principio, ¿no? Tratar como de estar como muy permeable a que se enciendan las alarmas que se tengan que encender, ¿no? Si me siento triste y en algún punto digo, che, esta tristeza no se corresponde con mi realidad, ¿no? Es una tristeza a la que no le puedo abrochar ningún sentido, ¿no? No puedo ubicar que me haya pasado algo, por lo cual tendría o podría sentirme tan triste, ¿no? Ese podría ser la primera alarma. Y después esta falta de ganas, ¿no? Cuando siento que todo me está costando mucho, mucho más de lo que debería, en comillo el debería, porque es muy subjetivo, costarme. Pero de repente me encuentro con que me está costando mucho levantarme a la mañana, me está costando mucho darme una ducha, me está costando mucho alimentarme, ¿no? Digo, las personas que están entrando en un cuadro depresivo o que lo están atravesando, no solamente tienen estas tres características que hablábamos hace un rato. También puede aparecer cansancio excesivo, mental y físico, fatiga. Que aunque duermas, seguís cansado. O duermo mucho o duermo poco, alteraciones en la alimentación, como un montón o no como nada. Puedo pasar un montón de tiempo sin comer y no lo registro, ¿no? Puedo pasar horas sin dormir y me levanto cansada, ¿no? Digo, el cuerpo y la mente son una unidad. Entonces hay que escuchar al cuerpo al mismo tiempo que escuchamos a la mente. Escuché recién a la oyente también como con un ímpetu de que me parece que ella, desde el plan de observadora, nosotros estamos conviviendo con una persona que sospechamos que puede llegar a tener depresión. Qué difícil ese momento, ¿no? Porque si la otra persona no viene a pedirte ayuda y vos estás viendo todas esas alarmas, ¿cómo meterte en algo que no te corresponde pero a la que a la vez no podés dejar pasar? Sí, me parece que hay que involucrarse. Digo, son cuadros en donde hay que involucrarse. ¿Cómo acompañar a una persona que está pasando por este momento, por ejemplo? Eso es algo que resuena mucho en el consultorio, las familias se comunican con los profesionales para preguntarnos qué hacer, cómo acompañar sin hogar, sin asfixiar, ¿no? Y me parece que es intentar conectar a esta persona con el disfrute, con el placer. ¿Se acuerdan que hablábamos de que la depresión es salirse del mundo del deseo, del mundo del disfrute? Bueno, conectar o intentar conectar con el placer. No los van a curar. La depresión no se cura cocinándole rico o llevándolo al cine, ¿no? Digo, que quede claro. El TikTok que traje, que era una persona que decía que no sabía cómo ayudar, que iba a una persona que no quería salir porque no quería salir. Estaba como... Y venía y decía, bueno, vamos al cine, vamos. No quiero. Entonces, ¿qué hago? Que lo agarro de los pelos y lo saco, ¿no? Y también es difícil no disminuir lo que le está pasando, ¿viste? Porque vos decís, dale, arriba, 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 que no pasa nada. Vamos, que la vida es una sola. Y ahí, ¿viste? Capaz, inconscientemente, desde un lugar de amor, porque lo estás haciendo desde amor, estás invalidando lo que le está pasando y no está bueno tampoco para esa persona. Nosotros, como psicólogos, siempre en el consultorio les decimos a los pacientes, por lo menos yo lo hago mucho y sé que muchos colegas también, cuando llega un paciente y te dice, esto que te voy a contar es una boludez. No, no, no es una boludez. Si tenemos una hora de la semana para conversar sobre vos y traes esto, no es una boludez. Entre tantas cosas posibles que podías contarme, me estás contando esto. No es una boludez. Demosle el lugar que merece. Y lo mismo pasa cuando un amigo nos llama, cuando un familiar nos llama y nos dice, capaz que lo que te voy a decir te parece una pavada. No, no, decime. Mi juicio no importa. ¿Qué importa si yo pienso que es una pavada? Si para vos es importante y me estás pidiendo ayuda, vamos, adelante. Y siempre, siempre acompañarlos a que den los primeros pasos en un tratamiento. Eso es fundamental. Mirá, no te estoy viendo bien, te estoy viendo un poco triste, siento que lo que antes disfrutábamos juntos hoy no lo estamos pudiendo disfrutar. Vos te das cuenta que te está costando esto o que aquello no lo estás pudiendo hacer. Primero tratar como de prestarle un poco de registro y después acompañarlo. ¿Querés que te ayude? Buscamos a alguien que pueda darte una mano, un tratamiento, un psicólogo, un psiquiatra. Te acompaño. Dale, ¿dónde queda? Nos tomamos el colectivo juntos. Yo te acompaño. Yo te acompaño. Ni te salvo, ni te curo. Te acompaño. Claro, acompañar sin juzgar y sin poner nuestras propias creencias en el otro. Por eso es como, yo no puedo creer que a este le deprima esta situación. Total. Sin juzgar. Sin juzgar. Porque la verdad que el juicio es mío, es subjetivo, es individual. Yo no sé si la otra persona piensa lo mismo o siente lo mismo. No tiene por qué ni pensar ni sentir lo mismo. Entonces, acompañar. Una vez una amiga que estaba pasando por una situación muy grave, me dice, yo no necesito que hablemos. Necesito que vengas y te quedes conmigo. Sí. ¿No? Que vengas y me hagas compañía. No importa para qué. Capaz que tomamos unos mates, capaz que pinta que veamos una peli, capaz que ponemos música, capaz que nos quedamos en silencio. Necesito que me acompañes. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a tratar de hacer con nuestros vínculos. Aprender a escuchar y después hablar. Yo no sé lo que necesitas. ¿Lo sabés vos? Decímelo. Y si no lo sabés, bueno, decodifiquemoslo juntos. Sí, pero eso que decís es importante. Como tratar de hacerte entender, más que nada en la pareja estoy hablando, ¿no? Como de que por más de que al otro le cueste hablar, hacerte entender de alguna manera. Con, no sé, una expresión física quizás, no sé, ¿qué te genera esto? No sé, entendés como esas cosas. Porque hay gente que le cuesta hablar. Pero también permitirse mostrarse vulnerable. No tiene nada de malo mostrarse vulnerable con tu pareja o con tus amigos o lo que sea. Bueno, sabés que cuando Daniel Osvaldo sube este video, la mayoría de los comentarios eran, dale, campeón, ganaste un montón de partidos, ¿cómo no vas a ganar esta batalla? Dale, que vos podés, dale, no te caigas, dale, vos sos fuerte. Digo, que son mensajes desde el amor y desde la buena fe, no hay dudas de eso. Pero lo único que hacen es taponar esto que él está tratando de hacer, que es mostrarse vulnerable. Claro. ¿Cómo vas a estar triste si jugaste un montón al fútbol y sos millonaria y ganaste un montón de cosas? Puedo ser brillante en el fútbol, puedo ser exitosa en la música, puedo ser fantástica en la actuación, pero aún así sentirme triste, ¿no? Y agradezco, como profesional de la salud mental, que personas que tienen tanta llegada empiecen a hablar de enfermedades de salud mental, porque son enfermedades. Habló Tini, habló Lali, habló Alejandro Sanz. Digo, gente que empieza a poner ahí como sobre la mesa, ché, no siempre me siento bien, no siempre es lo que se ve, no siempre es lo que ven arriba del escenario, no siempre es lo que ven en la pantalla de la televisión o lo que escuchan en la radio. También soy esto, ¿no? Y es parte de mí. Y así como animarse a mostrarse vulnerable y hablar de estos temas, también nosotros como sociedad tenemos que aprender a escuchar sin juzgar. Eso es lo más importante. Porque no, a veces uno proyecta de esto de, si tenés todo, o sea, y uno está como por ahí medio frustrado con las cosas que le pasan y proyecta en el otro de, qué bronca, que vos que sos millonaria y tenés todo, yo no puedo. Es que el todo para la gente es el todo material, y el material no es todo. Y belleza hegemónica y fama. Es que durante muchos años consumimos eso como sociedad. Obvio, sí, sí, estamos re chateados. Entonces, lo de ahora es el síntoma de eso que consumimos antes. Entonces, hay que empezar a deconstruir eso para poder construir otra cosa. Digo, esto, las personas hegemónicamente hermosas también sufren. Las personas exitosas también la pasan mal y necesitan ayuda. Por eso me pareció espectacular lo que pasó con Daniel Osvaldo, porque el tipo se sentó a decir, no puedo, necesito ayuda. Me mandé miles de mocos en mi vida, que me alejaron de un montón de personas, y hoy necesito ayuda. La vida se me está yendo de las manos. Es fuertísimo. Es tremendo. Es tremendo. Me quedé pensando eso de alejarte de personas, que creo que también eso lo provocás con la depresión. Como que las personas que quizás no te pueden ayudar, las empezás a alejar y terminás solo. Es constructivo y la gente ya no sabe qué hacer al lado tuyo. Es muy difícil. Por eso es importante también en ese momento, bueno, es muy fácil decirlo, pero seguir acompañando por más de que el otro te esté alejando, acompañar desde el lado que puedas. Pero creo que dejarlos solos no es una solución. Y a veces hay que resistir, porque las personas que están pasando por estos cuadros de situación pierden algo que es muy valioso, que es el amor propio. Dejan de querarse a sí mismas. Y eso es una gran característica, porque uno puede estar pasando un momento triste, pero no se deja de querer. No se abandona por completo. Es como la columna de tu vida, digamos. La persona que está pasando por un estado depresivo se deja de querer. Entonces, qué importante es que tenga alrededor personas que sí la quieran, que les recuerden cuánto vale, lo importante que es. Porque, a ver, es como un derrotero, ¿viste? Me dejo de querer, entonces si desaparezco va a ser mejor para las personas que me quieren, voy a dejar de ser una carga. Qué bueno sería que mañana no me despieras. Empiezan a aparecer estos pensamientos que son totalmente autodestructivos y que, por otra parte, no son ciertos. Sí, sí, la cabeza es el peor enemigo del ser humano. Pero lo importante es esto, que sí tiene cura, que podemos consultar con especialistas, que podemos pedir ayuda. No tengan miedo de pedir ayuda. Y clave lo que dijiste al principio, es grave. Es grave. O sea, no lo tomemos a la ligera. O como se dice, ay, boluda, me re deprime esto. No. No. Viste que se usan mucho esas frases. Empecemos a respetar las cuestiones diagnósticas y verdaderamente a consultar. A consultar con profesionales. Hay profesionales súper idóneos, recontra recapacitados para acompañar este tipo de procesos, tanto al paciente que está padeciendo y sufriendo seguramente más que nadie, pero también a su familia, a sus vínculos, que también necesitan contención y necesitan saber cómo hacer para acompañar a una persona que salga adelante y recupere su vida. Hermoso. Bien. Hermoso. Solcito, ¿cómo era tu Instagram? Mi Instagram es arroba está.pasando.comunidad. Hermoso. Muchas gracias. Está.pasando.comunidad. Re lindo el Instagram. Ahí hablas de un montón de cosas. Y realmente hay un montón de gente idónea para poder ayudarlos si estás transitando por este momento. No tengas miedo porque nos pasa absolutamente a todos. A todos y a todas nos suceden estas cosas. ¡Ay, llegamos a los mil likes! Bueno, ahora me pongo contenta. Estamos contenta. Mil likes, ya saben, nos mandan al 11-2-397-6631. Quiero remera y te llevas tu remera de maldito paparazzo. Bueno. Ya estamos, López. Muchas gracias, Solcito. Gracias por la invitación. Un placer siempre tenerte acá con nosotros. La despedimos con un fuerte aplauso. Y yo me voy para allá. Profe, ¿vos estás por ahí? Acá estamos. Bueno, viernes de entrenamiento. Hoy tenemos una rutina espectacular que la vamos a hacer con Mel. Hoy sí, entrenan con nosotros. Ya lo anticipó. Dijo que iba a hacer una rutina de glúteos. Vamos a ver cómo... Pero tranqui, amiga, voy. Sí, sí, tranqui. Pero quiero estrenar las banditas. Dale. Hoy voy a hacer dos bloques. Bien. ¿Te pongo tiempo o no? Sin tiempo. No, dale, sí. Ponelo con tiempo. Vamos. Igual estamos medio ahí. Es rapidito. Es una aceleración cortita para arrancar. Ay, es que viene Sol y te digo, me quedaría... Ay, no, no, me quedé ahí, tipo... Sí, sí. Me interesa muchísimo. A ver, agarren las banditas. Si tienen banditas, agárrenselas. Bien. Y si no tenés banditas, no gustes nada. Y si tenés tobilleras, ponete tobilleras. ¿De cuánto tiempo lo vamos a hacer? ¿30 a 20? Dale. 30 a 20. No, 20 es mucho. 10. No, 10. Eso te iba a decir. ¿Cuántos ejercicios? Vamos a hacer cuatro ejercicios. Cuatro ejercicios, tres vueltas. Tenemos unos casi 15 minutos. A ver, amigo, creo que este está... Fíjate si es muy... Grabe. Ey, qué banda nos trajo 4M. Las bandas de 4M. Las que no tienen banda pueden usar tobilleras. Y las que no tienen tobilleras son un poquito solo. ¿Tú, vi, tenés el enganchadito ese que te pedí? Es esto. ¿Es esto? Es. Ok. Ah, ¿es la de Duki? Esta es la de Duki. ¿Qué dice? La de Duki. Esta es de Duki. No, Duki. Ah, Duki. Ah, ok. Ey, me acordé. No, 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 ahí está. Ahí estuviste bien. Quiero que te bajes el programa de que tenía Brenda el otro día. Sí, se lo voy a pedir a Brenda porque no sé, no lo... Bueno. Bueno, pará. Pará. Voy a mostrar los cuatro ejercicios que son muy fáciles. Y como tenemos 10 segundos de descanso, es para prepararte para el otro. El primero es simple. Es 1, 2. 1, 2. 2, nunca cierro del todo para trabajar bien los glúteos, ¿sí? El segundo, mirate, va a ser... Pará, llegamos a los mil likes. Ya lo dije, hermano. Ya lo dije, ya lo dije, ¿sabes? ¡Ah, mi vida! Mande en audio. Mande en audio para... Es muy difícil. No hablamos al principio, no hablábamos. Es muy difícil. Pará. Yo no sé si te diste cuenta, pero vos, Solcito, te pone cara. Pero también hiciste una pregunta que ya habíamos hecho al principio. ¿En serio? Sí, o igual. ¿Cómo sabemos? Ah, sí. Empezó explicando. Pero viste que se hace la como... Ya me conoce. Vamos a los invitantes. Yo digo, Dios mío, no sé dónde meterme, pero bueno, lo amamos igual. Bueno, el primero es desplazamiento lateral, un lado del otro. Dos, dos. Y no lo cerramos del todo. El segundo es... 1, 2, piso. 1, 2, piso. 1, 2, ¿sí? El tercero va a ser, vamos acá. Me planto, miro punto fijo y patadita. Tipo patada. Tipo patadita desde acá. Si querés nos agarramos de la mano y después a otra pierna, ¿sí? Hacemos como ahí. Como ahí, dale. Sí. Listo. Ese es el primer bloque, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer contra el apareo, si no haciendo equilibrio. O con su compañero de trabajo, te agarras del escritorio o lo que tengas seguido. De la compu. Bueno, arrancamos, 10 segundos. Subime la música, tú bien. Me dijo Lelo que vamos a tener un relojito para la gente más adelante. ¡Ay, amo! Sí, sí. Vamos vos, Dios. Va. No cerramos del todo. Si podés bajar un poquito más. Ay, lo que labura la banda. No, no, la banda es tremenda. Vale. Baja más, querido. ¿Qué haces ahí arriba? Vamos la mitad de tiempo. Ay, Dios mío, los gente. Nunca cerramos del todo. La banda siempre tiene que estar en tensión. Hay casi 8.000 personas. Vamos, carajo. Tres, dos, uno. Golpeate el culo un poco. ¿Qué duele? Ahora hacemos doble patada a un lado, doble patada al otro, ¿sí? La banda siempre en tensión. La doble patada de costado, ¿no? Sí. Vamos. Va. Uno, dos. Piso. Uno, dos. Un poco flexionada, siempre la apoyo. Vamos a ir al ritmo de la música. ¿Te parece? Qué buena música. Te motiva. Ay, justo hice hoy piernas. Ah, te estoy liquidando. Yo no entrené porque me dejó del orto. No, no, no. ¡Esta! Golpeate el culo, golpeate el culo. Ahora la patadita, ¿no? ¿Con qué la arrancamos? Esta. ¿Derecha? Derecha. No veo espacio. ¡Ah! Va. Va. Tú. Tú. A tempo. ¡Uf! Ay, Dios mío. Que no sé, que la bandita quede siempre en tensión. Ay, me está matando. Llega el tiempo. Te quiero ver una deuda. Bueno, no. 15 segundos. ¿Te traes un sitio también? No, no, no. Y la de apoyo me está laburando. Ay, la que te espan con cuánto falta. 5. 3. 2. 1. ¡Ah! 10. ¡Ay, ay! ¡Ay, boludo! Acalambrado. Ay, me duele el ojete. Última. Pero Marillot. Vamos. 1 más. La de apoyo también te retrasa. No, mal. Que la bandita nunca le gusta. Es que yo bandita nunca le gustaba. Me empecé ya en pandemia con las clases. Y me di cuenta de lo que la una. Tremendo. Y yo te la daba a mis alumnas sin saber que decía, Ay, es una bandita. No, boludo. Te genera, pero... No, no, no. Es terrible. Re como que los músculos tienen que activarse tres veces más. Ay, no le más. ¡Ah! Ay, Dios mío, la Virgen Santa. Bueno, segunda vuelta. Me copa que entrenen los viernes. Yo pensé que los viernes eran más vagos la gente. ¡Uh, me gusté ese flasso! ¡Va, va, va! ¡Ahí va! ¡Uh! ¡Uh, uh! Si te vas cansando, levantate un poquito. Si le podés dar más, metete para abajo. En sentadillita. ¡Ah! ¡Dale, dale, dale! ¡Va! ¡Diez! ¡Ay, Dios! La que te parió. ¿Por qué pensé esto? No me di cuenta. ¡Ah! ¡Va, dos, uno! ¡Ah! ¿Cuántas vueltas son? Tres vueltas. ¡Ah! Me está por explotar el locculo. Si no, nos sacamos la banda. ¡Arre! ¡Ay, sí! ¡Sí, sí, te digo! ¡Va! ¡Ah, pata! Siempre, si podés levantar más la pierna, levantás. Cada pose un poco flexionada. ¡Va! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Va! ¡Dale, Wachon! ¡Dame las manos! ¡Dale! A ver si lo podemos mantener solos. ¡Va! 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 ¡Lo que quema! ¿Esta semana terminamos en la final? No, no, no. Digo que vos no estoy entrenando casi nada por venir a entrenar acá. Y la semana que viene está teniendo un profe, ¿no? ¿Semana que viene? ¿Dos? Viene el dúo dinámico. Uy, Sophie, tío. Es lunes. Ay, Dios mío, no puedo más. Y el miércoles que arranca el fin de largo, o sea, ¿con qué viene? Yoga. Ay, me había olvidado el fin de largo. Sí. Vamos a meter yoga. Ay, sí, lo necesito. Que no se rote la cadera, como lo está. Sí, como estoy haciendo yoga. Sí, yo también. ¿Amortaste? Sí, unos fideos. Sí, reactivo. No, hasta ahora me viene espectacular. Ayer me sentía, necesitaba hamburguesas con papas fritas. Me pedí unas de una bucería vegana. Uy, hubiese pedido... No. Ya sabés que no. Última vuelta. ¿Nos sacamos las bandas para esa vuelta? Sí, dale. No doy más. Y los tenemos más moviditos. Tipo hit. Tipo hit. Ay, no, me siento como en las patitas. Va. Va. Más. Ahora bien abajo, que estamos en las bandas. Va. ¡Vale, voy yo! ¡Ay, cómo se cambia! ¡Qué chorros que son! ¡Qué chorros que son! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos, cinco segundos! ¡Tres! Me gusta el efecto boliche. ¡Aplausos! 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 Ahora bien arriba la pierna, eh. Ahora sí, bien arriba. La patadita. Hacemos ahí, bien arriba. Sí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! 8! ¡Y! ¡Los! ¡Vamos! 3! ¡Ay, igual te digo qué es! ¡Uuu! ¡Taca! 10 segundos. Me duele igual eh. A mí también. Tres. Listo Tiempo Última dos Un juzito Esto no me agarres Traben bien el abdomen A mí hay un punto fijo Yo siempre acompaño con Brazos Me sirve Dale Uy, este tema Lo bailaba en el cubo en Lebris ¿Cuánto queda? Tres, dos, uno Mamacita, mamacita Último Último de esta vuelta Queda un bloquecito más pero Two, one, go Dale Y vamos a terminar chivando este viernes Falta, ¿no? Falta un bloquecito más Sí, nos queda, nos queda ¿Te acordás de este sol? Ah, está con la... En el cubo en Lebris lo bailaba ¿Qué es esto? Descanso Primer bloquea adentro Bien Toma Ya es como que, viste, quiero robar Él roba una bocha Tengo el horto duro Pero... Mal No, me duele pero Hoy encima hice piernas Y hombros en el gimnasio Porque ahora con este nuevo horario Puedo entregar al mediodía ¿Te imaginás? Estoy... ¿Estás para esto? Uy, no, me mata ¿No? Hoy no ¿No estás para esto? ¿Ok? ¿Ahor? Pero para el horto ¿Qué quieres decir? No, posta no estoy... ¿Un saltito? ¿30 segunditos? Sí ¿No? Si querés O no, lo hago Si querés sumalo Pero yo lo hago para... Bueno, entonces no Lo hago así No, que está todo atado Ahí está muy atado Bueno, entonces lo voy a cambiar Pero hacelo No, no, lo vi y dije Ay, lo voy a usar No, pero... Imaginaria Te quiero usar todo No Cuatro ejercicios 30 segundos cada uno ¿Sí? El primero Mirá, tenemos justo 8 minutos Justo, terminamos Mirá, te lo voy... Pará que te los voy a mostrar Ansiedad Vamos a ir acá A toco rodilla Bajo un poquito Oh Ah, me toco cruzado Sí, me toco cruzado ¿Sí? Bien Ese es el primero Sí El segundo es de acá Hacemos Oh, ese me mata Lo hacían... Bien Sí Uno, dos Uno, dos Y sin rebote lo puedo hacer ahí, ¿no? Sí, exacto El tercero Este ya lo reconoce Vamos a hacer Diagonal Y al frente Al costado Y al frente Al costado Y al frente Siempre el mismo lado Siempre el mismo lado Y cuando sigo, cambio Sí Vamos Vamos Estoy Dale, estar Va Arrancamos primero con la sentadilla Sentadilla Vamos Tres Yo me chulo de la nena Dos Uno Va Va Si podés seguir el tempo de la música Genial No bajes tanto ¡Uh! Vamos Diez segundos ¡Esa! ¡Dale! ¡Uh! ¡Viernes! Cinco Cuatro Tres Dos Uno Aflojo Tenemos ganador ¡Tenemos ganador! Ahora lo ¡Tuté! 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 Ganaste ¡Tuté así! En la próxima vuelta Lo vamos a hacer sin rebote Bien ¡Ah! ¡Eh! ¡Qué rápido! Me chulo de las nenas ¡Uh! ¡Uh! ¡Que suban esas pulsaciones! ¿Nos vamos? ¡Eh! ¿Sabés cómo nos vamos? Cinco Ahora Pasamos por todos los estados Hacemos así 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 Y nos vamos Tremendo Bien Ahora Cercero Costado Y adelante Bien arriba Ah Cruzado Y de frente Ahí Y de frente Bien Cruzado ¡Uh! Me duele la de apoyo ¡Ay! Si no puedes Acá ¿Sí? ¡Va! ¡Va! ¡Ay Dios! No lo quedé No, no Es una tortura ¿Te valió mal la apoyo que la...? ¿Por qué? A mí también Vamos ¡Va! ¡Uh! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Uh! ¡Bien, bien! ¡Uh! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Uno! ¡Ay! ¡Ay! ¡Primera vuelta! ¡Dos más, eh! ¡Dos vueltas más! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay Dios! ¡Va! ¡Vamos! Acá no hay mucho descanso Después si no sobra tiempo estiramos Ah, ¿te está saliendo el boludo? ¿Qué pasa? Ah, no, no Me están diciendo Que miren el parque temático de Dragon Ball ¡Ah! ¿Acá en Argentina? Sí No sabía que estaba ¡Uh! ¡Uh! ¡Tiempo! ¡Uh! ¡Ay! El otro día me preguntaban Si podíamos traer a algún gran hermano O a entrenar Y sí Le dije que vamos a ver ¡Mirá! ¡Te traigo a Licha! ¡Uh! ¡Ah! Si no podés saltar Vas para atrás No, esta semana Esta semana ¡Va! ¡Ay! Bueno, no puedo más Dale, dale ¡Uh! ¡Uh! Si no querés saltar Hacé como yo ¡Ah! ¡Ah! Tierra baja igual acá ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me mató! ¡Ah! ¡Ah! Chivando 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 más Dije bueno Vamos a ser tranqui ¡Sí! ¡Ey tranqui! Nosotros no lo No lo existe ¡Va! Esto te reayuda A la zona media Sí El abdomen Me labura ¡Sí! ¡Uh! Vamos Un segundo ¡Uh! 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 ¡Que te macho! ¡Uh! ¡Uh! Última vuelta Última vuelta ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale guacho! ¡Dale, dale, que pierdes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Tres! ¡Última vuelta! ¡Dale, dale, dale! ¡Que queme! ¡Uh! 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 ¡No, no, que me prende el fuego! ¡Tere, tere, tere! ¡Último! ¡Vamos! ¡Que se le queda de sí! ¡Uh! ¡Último, dos! ¡Uh! ¡Dale! ¡Ey! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Último! ¡Ey! Termino muy arriba ¡Último, vamos! ¡A darle todo acá, ahí va! ¡Uh! 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 ¡Ultimo, vamos! ¡Ey! ¡Que arranca el fin, ese! ¡Ey! ¡Una musiquita! ¡Ey! 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 ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! Mira, si no lo damos todo ¡Qué nos queda, ¿no? ¡Qué nos queda! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bueno! ¡Gracias a todos por fumarse, eh! ¡De verdad, la verdad! ¡Ah! ¡La rompieron! ¡No puedo ni hablar! ¡Ay, no puedo más! ¡Ah! Estiramos un poquito Estiren Quédense estirando Nos vemos Me ponen el de la vieja bailando Nos vemos el lunes Gracias El lunes, tenemos a Pío y a Sofía el lunes Sí No puedo más ¡Feliz fin de semana!